Ya man, this is 4Element, the conscious of the sound motherfuckers, Aarón Rojas, Javier Chinini He sentido miedo por verme de su lado, he tocado el cielo por teneros a mi lado He dicho te quiero a quien me ha traicionado, pero nunca he sido malo, eso lo tengo bien demostrado Muévelo, báilalo, el sonido tómalo, cántalo y con tus amigos gózalo Body, 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 acerca, préndelo, estamos envueltos en llamas, DJ gozalo Ey nigga, track, coba, track, in a middle, bombaba, don't stop, a reggae rap, a nigga coming to the top All of them, fire up on the fire club, Kion in any area, it's the only general Track, coba, track, in a middle, bombaba, don't stop, a reggae rap, a nigga coming to the top All of them, fire up on the fire club, 4Element, it's the only general No pueden competir contra esta fiera tan distraído, me vi mordiendo las barreras Sufre menos quien nada espera, aprendí mirándome, empecé a buscar ahí fuera Analista menos hoy cualquiera, guardo mis demonios, lloraría si los vieras Pero los tengo bajo llave, quizás conversemos durante la noche y yo tenga la clave Para escapar de mí mismo cuando no puedo salir y me precipito al abismo del fatalismo Todo se torna tan negro que cuando veo la luz resulta ser solo otro espejismo Fui no quedado, caí como un titán dormido, al fin me he levantado y todo es caos He estado distraído, persiguió los sueños que eran bajo arena olvido Hey, no quiero dolor, tampoco su ley o su opresión Yo quiero un skate, decirle adiós, jamás su sistema nos favoreció Gríteme, hey, nadie me ayudó, ni la policía, ni el rey, ni su dios Yo quiero saber, dónde se quedó, aquel pueblo libre y su revolución Llegó tu condena, te moverás y romperás los problemas No es novedad, que no verás otra forma de olvidar las penas que queman tu órbita Vibracional, no quiero ser normal, tampoco singular No hay norma que transforme mi moral, logra quitarme los prejuicios Admito que estoy completamente enamorado de todo género musical Con represión la condición es infrahumana, la religión paga con prisión al que nada trama Piensa en fama, asustado y tumbado en tu cama Te mojarás y llueves y no te mueves con ganas Rompe ramas por envidia, tu mamá no te deja plantar Sin guerra, sin siria y tú quejándote por no afrontar Problemas de mierda, con niñatos de mierda que viven en su burbuja La cual nunca va a explotar, naciste en una mentira Que ya tu vida va a acabar, no ves la verdad, en la tele no la vas a encontrar Tus padres te mienten porque ellos también creyeron Que todo es normal en el mundo que construyeron Cuatro elementos Cuatro elementos No, 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 no